Soy Benito Taibo, ya salió mi tercer novela, Querido Escorpión. Soy un lector, como tú, como usted, que está ahí del otro lado. Y como lector, le puedo asegurar que se va a divertir tanto como yo al escribirla. La historia de una isla que no existe, donde hay osos polares que no existen, donde hay dictadores sangrientos que no existen, donde hay periodistas que no existen, donde hay invasiones norteamericanas que no existen. Y sin embargo, todo eso ha existido desde siempre en América Latina. Querido Escorpión, editado por Planeta, lo pueden encontrar en Gandhi, obviamente. Gracias. 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 Gracias.